El Cabildo de la Gomera prepara la reapertura de los museos insulares. Los centros contarán con todas las medidas necesarias destinadas a garantizar la seguridad de los visitantes. En el Cabildo Insular estamos trabajando para que en breve se inicie las aperturas de los museos y de los centros. La intención es unificar los criterios en todo y salvaguardando siempre la seguridad sanitaria y las medidas establecidas para esta fase que iniciamos y garantizar la seguridad a todos los que visiten, que esperemos lo hagan de la forma que se animen todos a participar y a asistir y conocer nuestro patrimonio, en este caso los dos museos y los centros que hay en la isla, sobre todo porque ahí está nuestra historia. Entonces animar a todos, bueno, que en estos días de confinamiento y ahora que ya podemos ir saliendo, pues acercarnos a los museos y conocer nuestra historia. Para garantizar la seguridad en la red de museos insulares no se permitirá la realización de actividades culturales, didácticas ni de eventos que supongan aglomeraciones de personas en estas instalaciones.